Nuevamente el título es, es mi tipo, 10 preguntas que te debes hacer cuando vayas a elegir tu seguro médico. Una pregunta muy importante que nos debemos hacer es, los doctores y los hospitales que yo quiero utilizar, que están cubiertos bajo este plan. Entonces, el tipo de plan va a determinar la red de proveedores que pueden ustedes ver. A veces depende de, si no están en la red, entonces el seguro no lo va a cubrir en lo absoluto. A veces, y eso aplica en muchos PTOs, a veces sí lo van a cubrir, pero tienes que pagar un poco más los costos. Si quieres utilizar a ellos y no se paga una porción de esos gastos. Es particularmente importante para los pacientes con trastornos hemorrágicos en nuestros centros de hormonofilia. Porque quizá no necesariamente estén en todas las redes.